Yo, 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 ya tú sabes que estoy bien preparado Esto se llama el freestyle acostado Cuando tú has visto un tipo que improvise así Tú sabes que Dione me está haciendo el beat Yo, yo nunca me paro D-Stouse, a.k.a. el dominicano Bien rankeado, aquí nos quedamos Rápidamente le meto bien duro pa' que tú veas que estamos pasados Y él le mete al drum Yo soy el mejor Le meto bien duro y no tengo un micrófono Uno siempre de los mejores Me gusta a mí comer arroz con tortones Mojaito, tú sabes, bacalaíto Allá de los que fríen en Puerto Rico Tú sabes que yo le meto Mr. Team Y también me gusta comer domplín Yo tengo hambre, estoy rapeando de comida Y como quieras, a mí no hay quien me tira Tú no me miras ni aunque tenga cuatro ojos Yo soy pasivo, yo nunca me enojo Yo lo cojo suavecito Hey, como siempre te lo digo Ja, siempre es negrito Yo no me cambio de color como Michael Pero le meto y ando chilling en mi auto Yo siempre me gusta meterme pa' los parties Y siempre yo me tiro para Miami A casa de Marcelo Film, por supuesto Yo, maestro, por supuesto Te lo repetí dos veces con un CD guayao Pero tú sabes que hace rato que yo no he rapeao Déjalo ahí tranquilo porque vengo activao Esto se llama el freestyle acostao D-style, dile Yo, maestro, malas veces con un CD guayao Yo, maestro, mi cojo Y yo, maestro, mi cojo Yo yo, maestro, mi cojo Gracias por ver el video.